En comparación del año pasado, la venta de flores de cualquier tipo subió un poco de precio debido a que los proveedores gastaron más en la siembra y conservación, señalaron en entrevista a comerciantes que por varios años se han venido instalando en la calle Reforma y arterias aledañas, asegurando que pese a que los precios están cómodos, la gente pide mucha rebaja, por lo que se tiene que hacer un esfuerzo para que el producto salga. De lo que se trata, señalaron, es vender lo más que se pueda en esta temporada. Pues como el día primero se venden para los niños, el día dos pues para el general. ¿Qué es lo que más te pide la ciudadanía cuando viene a comprar? Pues los arreglos, que estén bonitas las flores frescas, pues hay de distintos precios, las canastas salen a 60 pesos ahorita, subió un poco porque este, pues por el frío también porque este, ahí hace frío y se quema la flor y así se les sube un poquito pues porque viene más cara. Hablando de precios en comparación del año pasado, ¿hoy subieron un poquito más? No, porque el otro año estuvieron a 70, hoy ya están a 60 pesos. Pero es un poco más barato. ¿La gente que se acerca viene a pedir arreglos, pero también lo que son ramos? Sí, los ramos surtidos son los que se venden más. ¿De la variedad que hay, qué es lo que más te pide? Puede ser el girasol, las rosas, ¿qué es lo que te pide? Pues es el crisantemo, la godorniz, eso es lo que se vende más, de la flor grande. ¿Y esto te surte solamente en estos días que tiene mayor cantidad? Pues siempre está surtido aquí la florería, pero es cuando se, hay más flores pues ahorita de todo, de todas las variedades. ¿En comparación de todos los días, el horario de cierre de tu negocio se va para más largo? Sí, son dos días que estamos aquí día y noche. Los comerciantes coincidieron en que la situación económica les pegó a todos por igual y aunque quieran ofrecer un producto barato, siempre va a existir quien pida algún descuento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!